Luego de que personajes como Maribel Guardia expresaron su deseo de que un productor le extienda la mano a Pablo Laila una vez que termine su condena, le preguntamos al productor Rubén Lara, ¿acaso él daría una oportunidad a Pablo? Luego de que una jueza en Estados Unidos le dictara cinco años de prisión y ocho de libertad condicional a Pablo Laila, tras la muerte de un hombre de la tercera edad, fue el productor Rubén Lara, amigo cercano al actor, quien así reaccionó. Pues lamentable, ¿no? De verdad me ha dolido mucho porque yo lo lanzé en teatro, su primera obra conmigo fue 4X, nadie lo conocía, y a partir de ahí empezó su carrera y de verdad antes de que sucediera esto habíamos hablado para hacer una obra que estábamos en eso, y de verdad fue algo, sigue siendo algo muy, muy doloroso, es un chavo excepcional al cual quiero muchísimo y de verdad no sabes, rezo por él, para que tenga el valor de sobrevivir a esto porque él estaba muy bien, estaba viviendo en Mazatlán, le está viendo espléndidamente bien. Lara confesó si estaría dispuesto a darle de nueva cuenta una oportunidad a Laila, tras su salida de prisión. Pues bueno, yo creo que vamos a ver qué sucede, ¿no? Cómo está él, en qué condiciones se encuentra, ojalá y pueda salir antes, ojalá y su buena conducta le den la oportunidad de que salga antes y bueno, sus amigos aquí estaremos para apoyarlo. Totalmente, es mi amigo, digo yo lo lanzé en teatro y aquí estoy el día que regrese, lo estaré esperando para ver qué hacemos, ojalá y regrese bien, esperemos que esta experiencia tan terrible y tan dolorosa, pues si sea, le sirva para algo. Finalmente Rubén opinó sobre las acusaciones que ha recibido Pablo, de quienes lo tachan de ser un hombre violento. No, yo estuvo conmigo trabajando mucho tiempo en teatro y la verdad nunca fue agresivo, nunca, no tengo nada que decir de él, podía decir, oye, nunca, se portó impecable, perfecto, disciplinado, cumplió con su trabajo, lo hizo muy bien, nunca hubo problemas con ninguno de los actores, estaba Esmeralda Pimentel, estaba Osvaldo de León, estaba Mauricio Ockman, o sea, estuvo San Marcos Ornelas, nunca, nunca, ni una queja de él, al contrario, un tipazo. Pues sí, mucha gente habla muy bien del señor Pablo Laird, al cual nunca lo conocí, yo nunca hablé con él, nunca lo entrevisté, pero un golpe, acabó con su trabajo, o sea, le cambió la vida. El minuto que cambió su decisión, el segundo que cambió su decisión. Es que desafortunadamente, cuando él, el día de mañana que salga, que pasen los años, desafortunadamente, cuando quiera tomar un vuelo hacia Estados Unidos, podrá decir, soy buena persona, pero en los récords va a parecer, ¿cómo? No lo van a agentar. Como un criminal, va a parecer como criminal, entonces, desafortunadamente, sí es muy buena persona, pero ahí, ojo, por eso es que insistimos tanto, que esto nos sirva a todos, a cómo poder controlar las emociones, porque puede ser muy buena persona, pero con un segundo que se te chispe, puede cambiar todo. De hecho, en la audiencia, pues la misma jueza lo mencionaba, ¿no? Que Pablo efectivamente tenía un muy buen récord y que no, que al final eso no estaba en discusión. Sin embargo, sí las acciones de ese momento. Claro que le acaban, acaban con la vida de una persona, así de determinante.